Si bien se separó recientemente del jugador del Galatasaray de Turquía, Wanda Nara no dejó de lado su vida cotidiana, y continúa su rutina diaria en la que entrena, lanza canciones y afrontar diversos compromisos laborales. Tras estrenar hace algunos días Ibiza en las diversas plataformas, la representante de Fútbol y Modelo se tomó un tiempo con algunos de sus amigos más cercanos y salió a cenar por la Noche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Wanda eligió quedarse hospedada en Buenos Aires, luego de la ruptura amorosa, para afrontar las distintas cuestiones laborales, y sanar sentimentalmente ya que no atraviesa el mejor de los ánimos pese a seguir adelante frente a la adversidad. En medio de esto, se apoya en sus amigos y decidió ir a cenar con Kenneth Palacios, estilista y confidente, y Cristina Morales, periodista de origen español. El lugar seleccionado para pasar el rato fue Ana Sagasti, ubicado en Palermo. Para esta ocasión especial, Wanda tomó la decisión de vestir una remera manga larga a rayas blancas y negras de Balenciaga X Edires y un tapada marrón claro para contrarrestar el frío. Además, combinó con un jean oscuro y con una cartera blanca y negra con detalles dorados. La ex compañera de vida de Mauro Icardi comienza a vivir su nueva vida y se apoya en sus amigos más cercanos para distraerse de esta situación y de su amplia agenda laboral. En este caso, salió a cenar por Palermo. En este marco, el amigo personal de Wanda Nara, Kenneth Palacios, lanzó un sticker de preguntas en su cuenta de Instagram en donde recibió un comentario para que la cuide del cantante de la cumbia 420. La respuesta del confidente de la hermana de Zaira, Nara no tardó en llegar, ya se lo dijimos muchas veces. Ella es muy buena y lo ayudó mucho. Ay que no tiene códigos y que ni quieren de verdad, contestó al follower el estilista profesional. B.L. 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 Gracias por ver el video